Me siento muy sola, ya se voy a llamar a que codeco con Baldarín y Upsi jajajaja. Hola chicos vengan a la calle para pedir y robar dulces. Ya venimos mai a robar dulces jajajajajaja. Vamos a las casas y decir dulce o truco. Pero que demonios saben ustedes acá quieren dulces jajaja. Si queremos dulces, pero en donde están esos. Están en el dementerio y fíjense si hay unos. Ahí deben de estar los dulces y engordar con ellos. Vamos a un negocio de tacos a decir dulce o truco otra vez. Dulce o truco. Salado salado este es mi nuevo restaurante de tacos. Perdona oyes a yo en estamos pidiendo dulces no tacos. Danos el postre parecibo a los churros. Lo siento mucho, no vendo esas cosas, solo tacos. Podemos asustar uuuu. Quieren asustarme pero no lo logran. Entonces, ¿nos vamos? Ok, si nos vamos, feliz a yo en muy jejejejejeje. ¡Gracias! ¡Gracias!